Mi libro, Manu Crafts y la invasión de los no muertos, ya ha salido y es un éxito rotundo en todos los países de Latinoamérica, España, Andorra, la Luna, Saturno y el resto de la galaxia. ¡Cómpralo ya! Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo aquí en la Comunidad 2. Antes de empezar chicos, quiero deciros que ya ha salido la animación completa en el canal de Roblox sobre los juguetes con la colaboración de Toy Partner. Si queréis verlo, pasaos por el link que tenéis justamente aquí abajo en la descripción y además también tendréis un sorteito para poder ganar algunas cosillas. Además, en el vídeo de hoy de Roblox voy a regalar unos cuantos promo codes para que tengáis ropa gratis en Roblox gracias a esos juguetes de Toy Partner que también nos han enviado. Y nada más, ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Estamos aquí en la Comunidad 2 chicos, estamos aún en el planeta de queso y he estado cargándome a otro ojo de esos, ya sabéis, el que nos cargamos en el capítulo anterior. Me voy a poner otra vez la armadura esta, que justamente me la había quitado para que se me viera la cara un poquito para poder respirar, que estoy siempre con esto encima. Y bueno chicos, después de cargarme al segundo ojo por si acaso, ya sabéis, por si acaso hubiera algo que me hubiera dejado atrás, pues he descubierto que sí, aparte de conseguir otro pico de estos, tenemos un schematic para poder hacer almacenamiento infinito gracias a la tecnología de agujeros negros. Aún no sé si podremos encontrar más cofres como este en otros sitios, pero estoy seguro de que voy a buscar más dungeons y a ver si consigo otras cosas antes de irnos de este planeta al siguiente, que a ver qué es lo que nos aguarda y a ver si encontramos una de esas malditas llaves que necesitamos para poder abrir el portal que tenemos en la tierra. En fin, vamos a buscar otro dungeon, me cargo al bicho y vamos a lo que vamos, a lo importante. Ok gente, vamos a ver otro comprecito, a ver qué es lo que sale de aquí. Bueno, algo diferente también, Emergency Portable Teleport. Esto me deja teletransportarme a otro punto y funciona siempre cuando tenga menos de 6 puntos de vida. Le doy así más clic derecho para teleportarme y... Ah bueno, con eso puedo poner un punto y después lo puedo activar o desactivar. En fin, un teletransportador. Otra cosa que hasta ahora no podíamos tener, porque de hecho no se puede craftear tampoco. En fin, salen cosas bastante diferentes, no está mal, pero todavía no hemos probado la cosa esta. Ahora sí, nos vamos a ir a la superficie y vamos a arrancar el cohetito que tenemos que pirarnos al siguiente planeta. Bueno chicos, allá vamos. Al siguiente planeta de este sistema es el último, pero a la vez también tiene una luna, que también podemos visitar y que yo tenga entendido, esta luna que podemos visitar del siguiente planeta al que vamos a ir, también tiene dungeons y también, pues bueno, tendrá sus cosas raras, digo yo, no sé. En fin, estamos aún en el sistema Lacendus, ¿vale? Tercer sistema, bueno, espérate, en Alpha Centauri creo que no he estado, no estoy muy seguro ahora mismo, pero aún así, estamos en la Lacendus, nos vamos a ir a Diona, la luna de Diona ya la veremos, ya la veremos, pero de momento vamos a la parte principal. Es un planeta donde, bueno, la temperatura es normalita, tiene dungeons y gravedad 35. Vamos a lanzarnos. ¡Wow! Sí que hemos llegado rápido, chaval. Pensaba que esto iba a tardar bastante más en llegar, ¿eh? Pero fuera como fuera, vamos a reducirle, cuidadín, acaba de salir una cosa rara, no sé qué es lo que me acaba de poner, pero me ha puesto algo de no sé qué de los planetas. Es posible que este planeta, por algún motivo que ahora mismo desconozco, sea especial, aunque parece la luna, ¿no? Así a simple vista, la piedra parece piedra lunar, no parece haber mucho por aquí, la verdad. Voy a poner dos cosas. Lo primero, el waypoint cohete. Vamos a poner esto por aquí y he dicho dos cosas, pero voy a hacer tres, porque aquí voy a poner la Zendusera, espérate, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, espérate. Lo quito otra vez, lo quito otra vez, porque no sé en qué planeta estoy ahora mismo. Dejadme que lo mire, estamos ahora mismo, no, en Diona, Diona. Vale, 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 vale. Ok, ponemos esto por aquí y Diona. Ok, ahora podremos volver cada vez que queramos, ya sabéis, lo tenemos aquí unido a todo esto y vamos a hacer un par de cositas más. Voy a pillarme tres petacas, porque creo que con tres lo llenaremos todo. Eh, una, dos y tres, perfectísimo, bien contado. Vamos a guardar las tres petacas aquí. No, de hecho, creo que vamos a hacer las cosas un poquito más rapidito, porque ya sabemos que desde aquí iremos a la luna, así que lo que vamos a hacer es, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a preparar el despegue para poder irnos directamente desde aquí hasta la luna de este planeta, que no es, esto no es una luna, este es un planeta, ¿vale? Ok, dicho esto, ponemos aquí el cohete, ponemos de nuevo el cargador de combustible, una cosita de estas y esto para acá y ahora las petaguitas de gasolina, ya lo tenemos puesto y yo creo que ya no me hace falta más, realmente, ¿vale? Podría meterle un poquillo más de gasolina, pero creo que no me hace falta, así que por ahora lo dejamos así tal como está. Otra cosa, llené de batería esto de aquí, el Geological Scanner. He estado mirando y por lo visto, ¿vale? Cuando miramos a algún sitio, ¿veis que hace como un área? Hace como un área cuando estoy mirando a cierta parte, pues es como que al hacer esto, claro, tengo que quitarme aquí lo del chat setting para que se pueda ver, ¿vale? Me dice exactamente qué es lo que hay debajo de mí, es lo que hace esta cosa, ¿vale? Que quería probarla y bueno, ya lo sabemos, pero ahora, claro, ahora hay que explorar y teniendo en cuenta que tenemos el waypoint y que tenemos la cosa esta y el cohete está cargando, porque está cargando, ¿no? Vamos a comprobarlo igualmente. Es... Ah, no, no está cargando, no lo he puesto. Menos mal que me he puesto a mirarlo, ¿eh? Ok, ya lo tenemos cargando, ¿vale? Vamos a comprobar a ver qué es lo que hay en este planeta. Sabemos que hay dungeons y hay alguna cosa más. ¿Esto qué es? Cuidadín, 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 cuidadín. Creo que son formas de vida robóticas, ¿vale? No sé si... Espera, está cargando. ¡Ah! ¡Me ataca! Vale, Road Hunter. Acabo de cargarme a este robot y aquí... Esto es otro... ¡Oh! ¡Ah! Vale, 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 vale. Tenemos en todo esto... Espérate, déjame que quite aquí el... El autosalto, tío, que siempre estamos con la... Uy, espérate, con esto no... Vale. Eh... Aquí hay un... Es un robot, ¿verdad? Esto de aquí. O sea que... Vale, me lo cargo. Y así de esta manera, esto fuera. Eh... Vamos a seguir por aquí porque acabamos de encontrar que este planeta está habitado por formas de vida robóticas, pero igual tienen también sus propias aldeas o dungeons o a saber el qué, ¿vale? Así que vamos a movernos por aquí. Creo que he visto por aquí otro robot de estos. Y además, no solo... Eyedroppers. Eyedrops, que diga. Eyedrops de... De estas formas de vida robóticas. Y además, Alien Miner Part. Vale. Todos estos materiales nos los podemos quedar tan bien. Y lo del Alien Miner Part nos sirve junto con... El... La basura nuclear que conseguimos en el cambio anterior. Y todas las cosas que ya tenemos, pues todo esto ya lo tenemos. Para poder hacernos un generador que... Genera energía gracias a los residuos nucleares. En principio no me hacen falta. Pero además también sirve para hacer también mejores baterías. Para hacer un generador de energía oscura. Y además, dentro del generador de energía... Ah, no. Espera, 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 espera. Dark Energy Transform. Esto no es el generador. Con una perla de LED. Y estas cosas puedo conseguir una perla de energía oscura. Ahora veremos para qué sirve. Pero también podemos conseguir un lingote de hierro aliríjera. Ah, vamos a ver para qué sirve estas cosas, tío. ¡Qué guay, chaval! Con esto... Vale, se hace el generador de energía oscura también. Vale. Y después... Vamos a verlo. El lingote este nos sirve para hacer tanto este bloque... ¿Vale? Ok. Esto no hace falta hacerlo. Esto... Eh... ¿Son antorchas? No, Alien Defender Reinforcement. ¿Cómo que Alien Defender Reinforcement? Esto es para... Hacer una... ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Puedo conseguir fragmentos de agujeros negros? Y con varias cosas, incluidas estas cositas, puedo hacer un almacenamiento... Claro. Tengo... Tengo la... La cosa esta, ¿vale? Lo que hemos conseguido antes. Pero es que le damos fragmentos de agujeros negros para poder hacer ese cofre de agujeros negros. ¡Adiós! Pues bueno, vamos a cargarnos a varios de estos más. Vamos a pillarnos los materiales que tengamos que pillarnos. Que así de esta manera no tenemos por qué estar crafteándolos todo el tiempo. La verdad es que es un ahorro de tiempo bastante interesante. Y además sabemos que hay dungeons. Y ahora me pregunto... En estas dungeons... Bueno, espérate. Esto es un material nuevo también, ¿eh? Esto también es un material nuevo que se llama cetrórium. Nos lo pillamos. A ver qué hace el cetrórium, ¿vale? Nos pillamos cetrórium y este material nos sirve para hacer bloques o comprimirlo. Y el comprimido seguramente... Dejadme que lo piense... No, no, no me sale nada. O sea... No me sale nada. A lo mejor con el bloque no. En principio es un material que todavía no está terminado. Supongo que está pensado para hacer o mejores naves espaciales o armas, armaduras y demás como los otros planetas. Pero de primeras pues no está acabado. Dicho esto, creo que ya hemos visto la parte de la superficie. Ahora toca las dungeons. Así que vamos a buscar bien. A ver dónde están estas mazmorras. Y a ver contra qué nos vamos a enfrentar en ellas. Vale, chicos. Antes de nada. Acabo de encontrarme... Bueno, una mazmorrita de estas que salen esqueletos y demás. Pero es que esto es otra piedra. ¡Oh! ¡Ale, gusanos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué liada! ¡Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada, qué liada, qué liada! Menos mal que aquí saltan un montón. Y mientras salta aquí todo eso, me da tiempo a acabar con ellos. Pero mucho cuidado con estas piedras, ¿vale? Vamos a mirar qué hay en estos cofres. Bueno, me quedo el pico. Me quedo con esto que todavía no sé para qué me sirve el strange sheet este. Y además también, chicos, hay dos cosas que tengo que enseñaros, ¿vale? Lo primero es esto, que no he querido pillarlo. Porque quiero enseñarlo ahora. Justamente cuando me encuentro esto, digo, me lo dejo. Y así lo vemos juntos, ¿vale? Pues, oh, oh, oh. Infección de cristal. ¿Vale? Pero no me da cristal. Espérate, espérate, espérate. Espérate que tenemos una liada por aquí, ¿eh? Voy a guardarme estas cositas aquí. Esto incluido. Y, bueno, huesos y estas cosas ya no sé qué voy a hacer con tanto. En fin, todo esto para acá. Mira que teníamos espacio aquí en esta parte. Y lo de la infección de cristal no me lo esperaba. Esto que es lo que es. Aluminio. Aluminio. Pero, chicos, aparte del cetronium y los cristales que habéis visto. Hay una especie de agua. Una agua morada. Que supongo que también será una especie de infección. Igual que en el planeta infectado que estuvimos el otro día. Pero hay que buscarla porque está en los niveles más bajos. Básicamente es como una especie de... Digo yo, ¿eh? De lava de este planeta. Porque está en los niveles más bajos. Básicamente porque he estado aquí mirando un poquillo. Y, bueno, haciendo las cosas rápido, ¿vale? Pero, bueno, si bajamos, en principio lo encontraremos. Casi en cualquier sitio, ¿vale? Vamos a ir dándole por aquí. Cuidadín. Acabo de pillar otro material. Illenium. Pero, ¿cuántos materiales nuevos hay aquí, chaval? Illenium. Esto nos sirve para quemarlo y conseguir el lingote, ¿vale? El lingote para hacer esto o comprimirlo. Y el comprimido para espadas, herramientas, armaduras. Y, bueno, lo típico que ya se puede hacer en todos los planetas con el material propio, ¿no? La cosa es que este planeta tiene bastantes materiales propios. Quizás por eso las formas de vida robóticas también están aquí. En lugar de, a ver, pues bueno, vida biológica, ¿no? De primera supongo que serán, a ver, así buscando el lore de todo esto, ¿vale? Vamos a picar hasta encontrar el líquido este que os he dicho. De mientras tanto, pues, nos pillamos estas cosas. Y a lo que iba. Que probablemente es una raza alienígena. Bueno, claro que es alienígena porque nosotros no somos de aquí. Sí, es lava, ¿vale? Es como lava, ¿vale? Ahora, tendremos cubos para poder llevarnos algo... Mira, tenemos un cubo justo, ¿vale? Y si pillamos un poco, es Infected Pulonite Lava Bucket. Significa que es lava morada. Con esto podemos, bueno, básicamente quema cosas, ¿vale? Parece, parece en un principio que no hace nada más. Ahora sí, si yo pusiera agua o algo que actuase como el agua. No sé si el ácido, ¿eh? O el residuo nuclear. Podemos probarlo. Si yo pusiera residuo nuclear cerca. Espero que esto no estalle como una bomba nuclear, la verdad. Espero, ¿eh? Espero. Hacemos así. Y no. Se extiende. Pero no se mezclan. Claro, el tema es que esto no es agua. Igual con agua funciona de una manera distinta. Pero aquí no tengo agua. Vamos a mirar si tenemos en alguna de estas mochilas que igual puede ser, pudiera ser, que tenga agua. Justo tengo agua aquí, ¿vale? Y probamos. ¡Ey! Vale. Lo convertimos en Diona Cobblestone. Pero claro, este que no era justamente la lava lava. Ahora se convierte en obsidiana obsidiana, ¿vale? Se convierte en completamente obsidiana como la de la Tierra. Vale. Pues entonces, visto esto y teniendo ya varios bloques y objetos de este planeta, a ver si encontramos la daño. Porque de momento, pues nada, a buscar un poquitito hasta que... ¡Wow! ¡Wow! Espérate. Tendré que salir para arriba. Porque igual arriba encontraré mejor... ¡Wow! ¿Eso es como graba? Eh... Encontraré mejor arriba, pues lo que se dice ser el... El boquete por donde se entran las daños, ¿vale? Entonces, vamos a buscar y ahora volvemos otra vez, guapis. Vale, amigos, acabo de encontrar un mineshaft de cristal. Eh... Y de hecho, acabamos de conseguir infected purlorite char, que sirve para hacer algunas cosas, ¿vale? Que de hecho, esto lo sueltan estas arañas, ¿vale? Entonces, igual, igual los spawners de arañas de este mineshaft puede, puede que sean interesantes. Puede que sean importantes. No sé si intentar quedarme alguno... Eh... Sé que tenía aquí en esta mochila. Y si no en esta, en otra... ¡Ay, ay, ay! Cuidadín, 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 cuidadín. Sé que en alguna mochila tenía los... Unos cuantos, ¿vale? Porque tenía unos cuantos de estos de... Para conseguir... O sea, para llevarme los spawners. Y si no, los puedo craftear siempre y cuando encuentro los palos. Pero no sé dónde están los palos. Entonces, estamos ahí un poquito... Un poquito que no sabemos por dónde tirar, ¿vale? A ver... Relax, relax, ¿vale? Relax. Se puede hacer... Pues yo qué sé. Pues por ejemplo, si yo me pillase esta mochila. Que esta mochila no está todavía llena, ¿vale? Y guardamos la roca y tal. Que ahora mismo no vamos a ir necesitando, ¿vale? Eso es importantísimo. Esto también, esto también. Y... El cetróleum también lo voy a guardar. Y esto también, y esto también, ¿vale? Y esto. Vale. Eh... Digamos que... Eh... De aquí tengo madera. Y esta madera igual sirve para hacer palos. Vale. Eh... Necesitaría un poquito más de madera. O sea que en principio... Vamos a mirar. Aquí tenemos un poquillo más. ¿Ok? Y necesitaremos un diamante. O uno de hierro. Bueno, en fin, realmente... Bueno, con un diamante creo que ya nos valdría. Y... Esto. Lo... Uy, no puedo convertirlo en madera normal. No puedo convertirlo en esto. Este quizás... A ver... Vamos a mirar este de aquí. A ver si este sí nos sirve. Vale. Este sí. Y esto en palos. Ok. Cuidadín, 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 cuidadín. Ok. Nos abrimos el crafteo este gigante. Hacemos así y así. Y tenemos para llevarnos el spawner de estas arañas. Eh... Le metemos y ahora nos lo guardamos aquí en la mochilita amarilla, por ejemplo. ¿Vale? Ok. Ok. Vamos a ver. Eh... Que viene, que viene también. Por otro lado. Pero... ¿Esto de dónde ha salido, tío? En fin. Eh... Estas cosas que nos está soltando. Sino para hacer antorchas. Para hacer segmentos de purlonite. Creo que... ¿De fósil arqueología? ¿En serio? Eh... ¿Vale? En efecto de purlonite láser. ¿Vale? ¡Balas láser! ¡Vale! Bombas de purlonite también se pueden hacer. Unas. En efecto de purlonite. Y también unas cápsulas para protegerme de la energía oscura. O sea que la energía oscura puede ser que esté más cerca de lo que pensamos. ¿Eh? Eh... Como sea. Esto me va a dar una cantidad. Bueno. Pues la que a mí me dé la gana, ¿no? De esta cosa. Y estamos aquí en la mind shop. Por si me encuentro algo diferente. Porque sé que no me he encontrado todavía en la dungeon. Pero ya que me he encontrado la... Esto ya no me lo voy a llevar. Ya tengo una. No me hace falta más realmente. Así que todas las demás sí que las puedo ir rompiendo. Pero estoy buscando pues o cofres de mind shop. O si la propia mind shop. Una de estas mind shop que me he encontrado. Pues nos lleva a ser una dungeon. Porque claro. Estas son tan grandes que puede ser, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de que... De que lleguemos a algo de esto. Pero a lo que vamos. Madre mía. Hay cosas de estas de arañas. Por todas partes, ¿eh? Madre dios, chaval. Nos cargamos esto. Así ya no salen más por esta parte. Y vamos a seguir. Si me encuentro algo, pues adelante. Lo grabamos. Y si no me encuentro nada aquí. Vamos directamente a la dungeon. Esta vez sí. A no ser que me encuentre alguna otra cosa. Exageradamente. Interesante. Que yo diga... Chicos. ¿Veis? Esto no lo he podido perder. Y por eso estoy aquí. Y lo justifico. Y si no... Pues habré perdido un poco el tiempo. Pero vosotros no habéis perdido el tiempo. Porque habéis visto justamente... La cosa más interesante que se puede hacer aquí. Así que... ¡Hala! Vale, chicos. Esto es sin duda una dungeon. Ya he empezado a imaginar que igual no encontraba ninguna. Ya que encontrarla ha costado un ratillo, la verdad. Pero llegados hasta aquí... ¡Wow! Espérate, espérate, espérate. Es que la caída es lentita, ¿eh? Tenemos nada interesante. Seguimos por aquí. Y me salto todos los spawners. En todo caso me pararé para pillar cosas de los cofres. Si es que a ver. Si encontramos cofres. Que parece ser que sí. Pero vamos a ver qué pasa con el boss de aquí. Vamos con la armadura inmortal. Que no es inmortal. Realmente tengo armaduras mejores, ¿no? Pero... Estos son zombies de purlonite también. Espérate, quito las arañas porque esto... Estos zombies también dan purlonite, creo. Vamos a comprobarlo ahora cuando salga alguno más antes de irnos. Porque igual puede ser que me interese más incluso el spawner de zombies que el de arañas. Ya que si pongo el de estos zombies en la zona donde tenemos ya el spawner de zombies de la tierra... Básicamente ya tenemos el spawner montado y no necesito todo el lío que me supone hacer un spawner de arañas. Así que lo siento mucho, pero el spawner de arañas se va a quedar aquí. Bueno, se va a quedar aquí. Me lo voy a cargar. Y me voy a llevar este otro. Que este sí que me interesa más. Ok, nos llevamos este que esto también nos da purlonite. Ok. Ok, ok. Oye, oye. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Celius Egg. Oh, fuu. Algo que da huevos, tío. Hay una rata ahí. Cuidado con la rata, ¿eh? En fin. ¡Uf! ¡Al lío! ¿What? ¿What? ¿Tiene tentáculos? ¡Tentáculos! Pero, 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 ¿qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? 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 No sé si le puedo llegar a hacer algo de daño porque este slime, este boss no resulta dañado. Y además... Y encima explota, ¿qué dices, tío? ¿Escima explota que estas cosas, tío? Vale. Ah... Me llevo bastante daño así de repente, ¿vale? Pero bastante Bastante, bastante daño Me voy a cargar a este usador ¡Hostia, hostia, hostia! Salen de los huevos, ¿eh? Están saliendo de estos huevos Los cuales, si me los Bueno, si me los cago, da los huevos, ¿eh? El problema está En que No sé si voy a poder sobrevivir Si no le puedo hacer daño, porque no le hago daño No le hago daño ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Si le hago daño, si le hago daño, si le hago daño ¡Vale, vale, 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 vale! Le hago daño, pero solamente cuando está aquí ¡Vale, vale, 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 vale! Me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué Pero hay un problema con estos gusanos Y es que salen más gusanos de los propios gusanos ¡Vale, vale, vale! ¡Cárgatelo! ¡Ok, ok! ¡Me lo puedo cargar! ¡Me lo puedo cargar, me lo puedo cargar, me lo puedo cargar! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Antes de que se haga Demasiado car... ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué! ¡Me lo cargué! Hay un problema, hay un problema No se me quita la infección Vale, cuatro segundos de infección ¡Vamos a meternos en regeneración! ¡Vale! ¡What! Vale, esto ya me lo cargo con la guadaña Porque esto ya... ¡Hostia, esto es demasiado! Esto es demasiado, esto es demasiado, esto es demasiado, esto es demasiado Me pillo las cosas que tenga que pillarme Ahora nos cargaremos al resto de... de... de slime Pero esto ya no es un boss Vale, 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 vale Cuidado, 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 cuidado Que estoy a dos de sangre de morirme ¿Vale? Vamos a cargarnos a todos estos mini slimes Los cuales me recuerdan... ¡No, no, 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 no Vamos muy mal de comida, vamos muy muy mal de comida ¿Vale? Hay que ir con cuidadito Porque salen muchísimos Y hay que cargárselos ¿Vale? Sí que nos toquen Sí que nos toquen ninguno Wow, 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 wow Wow, 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 wow Que no me infecten, tío, que no me infecten, que no me infecten Yo les meto con la guadaña a todos para que se mueran ¡No! 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 Uno de comida, uno de comida Que no baje más, que no baje más, que no baje más, por favor, que no baje más Que no baje más, que no baje más Que no me sigan infectando, tío Que si no la liamos, si me siguen infectando La liamos, ¿eh? Me tendré que volver corriendo a la tierra antes de terminar muerto Ok, ok, ok Es que creo que vuelven otra vez a hacerse grandes Se vuelven otra vez a hacerse grandes, tío Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, no, esto, esto aquí, esto aquí, ¿vale? Vale, ah, ah No sé ni en qué planeta estoy Diona, yo qué sé, tío Eh, es Jejejeje Qué planeta estoy Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uh, uh, uy, 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 uy Qué liada Uy, qué liada, chaval Uy, qué liada, chaval Estos slimes Vuelven a aparecer Una y otra vez, creo Aunque hay menos que antes ahora, ¿eh? Pero, pero Quiero mirar en qué planeta estoy, tío En qué planeta estoy rápido, rápido, rápido La Zendus, estoy en Diona Diona se llama, tío, sí que he acertado Sí que he acertado, sí que lo había puesto bien Pero soy un liante, tío Diona 2, vale Nos venimos a la tierra Un segundín Tenemos que descansar un poquito después De lo que acabamos de hacer Espero haber agarrado la llave ¿Vale? Tenemos una llave Ok, tenemos una llave Bien, bien Vamos a comer corazones, ya sabéis que no puedo comer corazones Estando en un planeta donde no hay atmósfera Por eso me tengo que venir a casa Para poder hacerlo, ¿vale? Wow, ok, 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 ok Guardemos cosas en las mochilas Esto por aquí Esto por aquí Estas cosas ahora veremos para qué nos sirven Pero por el momento Vale Creo que lo hemos conseguido ¿Vale? Creo que lo hemos conseguido Esto, ¿para qué nos sirve? Pues, básicamente, es slime Es slime Es lo mismo, ¿vale? Nos venimos hasta el final Nos vamos otra vez A Diona 2 Estamos ya Bien de comida, ¿vale? Podemos enfrentarnos ¡Ay! Igual no nos podemos enfrentar ¡Hostias! 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 ¡Hostia lo que hay aquí, chaval! ¡Hostia lo que hay aquí, chaval! ¡Pero cómo sale tanta cosa, tío! ¡Cómo sale tanta... Dios, 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 Dios Cuánto slime, cuánto slime, cuánto slime Esto no va a dejar de multiplicarse, ¿verdad? Cuanto más mate Más slime de estos van a salir Es que, es que Parecían menos, tío Parecían muchos menos hace un rato Y ahora parecen muchos, muchos más que antes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parecen más que antes? Si se supone que tienen que ser menos Dios, Dios todo lo que ha salido de aquí, eh Dios todo lo que ha salido de aquí, chaval Dios todo lo que ha salido de aquí, chaval Es que parece... No sé si se mezclan otra vez O es que crecen Y nos la lían por ese motivo Pero por el momento A lo único que podemos aspirar Es a cargarnos A todos los que tenemos cerca Ya quedan pocos, eh Ahora paredes quedan menos Paredes quedan muy, muy pocos Comparativamente a antes ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sacan corazones Se están reproduciendo Se están reproduciendo Se están reproduciendo ¡Se están reproduciendo! ¡No! ¡No! ¡Se reproducen! Tengo que cargármelo Antes de que se llegan reproduciendo Se sacan más grande otra vez, tío Dios mío Dios mío, 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 ¿vale? ¿Vale? Ya está Ya está Están todos muertos Están todos muertos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me ha costado más cargarme a estos Que incluso al boss Que el boss ya era complicado, eh Y de hecho lo hemos pasado muy... ¡Oh! Salen más otra vez allí por la cara O estos ya estaban, tío Ahora ya me quedo con toda la duda, ¿vale? Eh, jeje, jeje, estas cosas Junto con los huevos Esto no puede existir aquí, ¿vale? Esto tenemos que quitarlo antes de que empiecen ahí gusanos Y slime de estos Y lo que sea que salga por aquí ¡Cuidadín con todos estos huevos, ¿vale? Si nos los podemos llevar Nos los llevamos Que igual puede ser que también se pueda hacer algo con ellos No tengo ni idea, la verdad Tampoco es que... Eh, si... No voy a experimentar mucho con esto Que esto tiene una pinta maravillosamente mala De... Para experimentar en la tierra, ¿vale? A ver Esto de aquí ¿Para qué nos sirve? Pues mira, se puede meter en el dispositivo de arqueología Para ver qué es lo que sale de ahí Pero... Saldrá ADN de algo ¡Ah! Mira, se estaba metido aquí en la parte del cofre Podría haberlo hecho, tío En fin Ponemos esto por aquí Ponemos la llave Abrimos Y... Nada del otro mundo Nada que no tengamos ya ¡Jejeje! Me río por no llorar No pasaría nada Igualmente Esto nos lo guardamos Esto nos lo guardamos también Y esto Y el pico este Mira Antes lo guardaba Pero creo que realmente Está bien donde está Eh... Chicos Vamos a ir a la luna De Diona Iba a cambiármelo del oxígeno Porque ya me está quedando poquito, ¿vale? Pero me voy a esperar hasta llegar a la luna Para ponérmelo Vaya a ser que esto se me va a caer el cohete Justamente aquí en medio de la cuenta atrás Y la liamos Y... Entonces ya sí que no vamos atrás Me he vuelto a llevar El... 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 El waystone De Diona 2 ¿Vale? Porque realmente no me hace falta tenerlo ya allí Y vamos a irnos a Coentus ¿Vale? Coentus Entre paréntesis Diona Vamos a ver Tardamos nada en llegar Porque con esto Esto es una pasada, chaval Y Coentus Coentus De Diona Vamos a esperar a bajar un poquito más Y en cuanto estemos los... ¡Vete! ¡Vamos a acelerar! ¿Vale? ¡Ok! Parece lo mismo Pero no lo es Porque estos son Arbolitos Bueno No tan arbolitos Porque esto está... No son árboles ¿What? Espera, 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 espera Antes de nada Vamos a por aquí Coete Vamos a poner el waystone Pero antes de poner el waystone Me voy a mirar bien el nombre Que no quiero liarla Estamos Coentus de Diona Vale, pues entonces Ponemos aquí Coentus Entre paréntesis Diona Y ya estamos en esta luna Que pertenece a... Pues a Diona Que supongo que sea ese planetilla que tenemos por allí Y estando aquí Se supone que aquí también hay dungeons y todo, ¿eh? O sea que... Es que... ¡Oh, madre mía, chaval! ¿Esto qué es lo que es? Mientras que no esté Infectado... ¡Ostras! Espérate, espérate Que las cosas estas flotan ¿O qué pasa, tío? Eh... Gravity Creep Block ¡Espera! Sí que flota O sea... A ver No sirve para nada, ¿vale? Pero creo Que son como bloques gravitatorios ¿Vale? Y además Esto de aquí Que supongo que saldrá Con las tijeras Pues una especie también de... De hiervillas Que salen también de todo esto, ¿no? Vamos a ver Qué es esta cosita Que tenemos aquí Y para qué nos sirve también, ¿vale? ¡Oh! Ah, vale Que está aquí Es que están flotando Es que hay... Estas cosas no tienen Prácticamente gravedad, ¿eh? Ok Eh... Acabo de darle algo que no quería Eh... Esto de aquí Eh... No vale para nada O sea, simplemente son... Son adornos, ¿vale? Y aquí dentro En el interior de todo esto Habrá algo interesante Porque... En realidad... No sé Jejeje Algo deberá haber, ¿no? Digo yo Pienso Pienso Que igual... Igual no Igual la estoy liando Pero en principio Esta cosa... Espérate Porque quiero llegar a pillar las cosas Lo que pasa es que flotan De hecho flotan Hasta que se van al espacio El vacío, ¿eh? Podemos probarlo con uno Hacemos... Gravity Creep Extractor ¡Espera! Que esto sí que es diferente Vale, si tiro uno de estos Ah, no Simplemente se quedan flotando Se quedan flotando Y ya estaría Pero dentro de estas cosas Hay una cosa que se llama Extractor No sé para qué no sirve todavía Pero sí que podríamos Revisarlo, ¿no? A ver si venimos para acá Supongo que es algo que está justo en el... Está aquí justo, ¿eh? Es esto de aquí ¡Ay! La he liado ¡Ja, ja, ja! La he liado La he liado ¿Para qué he tenido que usar esto, tío? ¿Para qué he tenido que usar esta cosa, tío? Vamos a venirnos para acá Porque aquí el Extractor este Si a lo mejor le doy clic derecho Y no con... Con la cosa esta Igual hace algo No Vale Esto no tiene pinta de... De hacer nada Es Extractor de Gravedad, ¿no? Entonces si yo que tengo gravedad Me pongo aquí ¿Hace algo? No, no No tiene pinta ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Los bloques se van acá arriba Los bloques Que sí que... Que sí que hace... Algo esta cosa ¡Mira, mira! ¡Que se van los bloques! ¡Se van los bloques! No todos Pero... Muchos de estos Se van flotando Hasta el infinito ¡Chaval! Y están saliendo pulpos aquí Pero no pulpos alienígenas Son pulpos normales Que... En fin ¡Jeje! Pobrecitos Vale Vamos a buscar Dungeons Y lo que sea Que se pueda encontrar aquí Porque de momento Esto es un agujero Pero el agujero este Creo que no contiene Nada ¿No? Eh... Esto de la superficie azul Está bastante guapa, ¿eh? Está muy guapa La verdad es que me encanta Eh... Cuidadín Que esto El mapa No está cargando bien F3A ¡Oh, wow, 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 wow! Cuidadín Cuidadín Que algo está pasando aquí en el servidor Puede ser que De tantos planetas Cargados Y al mismo tiempo Puede ser que el servidor Esté petando De hecho ha petado Vale, chicos La he liado El servidor no para de crashear ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Así que Voy a tener que despedirme E intentaré salvar mi personaje Antes de que sea demasiado tarde Porque además He visto que cuando entro No me salen los 15 niveles De vampiro Así que Espero no haberlos perdido Nos vemos en el siguiente vídeo Donde Supongo que este planeta Tendremos que obviarlo O algo así A ver qué hacemos Nos vemos Pues